Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo debo a ti, este es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que irte parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que no quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Dime quién se está Dime quién me quita Quiero, quiero Saga White Black La industria